...espectacular debate al pampán y al vino vino señores, llegó la hora de la música, obviamente está a cargo de nuestro querido José Manuel Zamacona Jr. y José Manuel Zamacona papá, esto se llama Palabras Tristes. Palabras Tristes Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras Tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras Tristes Que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y ahí conmigo tú no estás Palabras Tristes Palabras Tristes, recuerdos que en mi mente vivirás Palabras Tristes, recuerdos que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras Tristes, recuerdos que en mi mente vivirás ¡Y Gencio, Gencio, mi sabatona! ¡Pero el Junior! ¡Y Gencio, Gencio, mi sabatona! ¡No más! Palabras Tristes, recuerdos que en mi mente vivirás 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 ¡Oh! ¡Ay, Mari! ¡Mari, está contra contigo, porque viene el muchachito! ¡Porque está saliendo mule de chamaco por la cama! Oye, José Manuel, ¿sabe eso una cosa muy bella? ¡Dios mío! ¡Qué voz! ¿El padre? ¡Majínate! Porque de todo tiene todo el sentimiento, mi amor. Me estoy refiriendo a José Manuel Zamacona Junior. Tremendo exitazo que vas a tener y vas también a decir otros 32. ¿32 por qué? Porque son 32 años y 32 producciones de José Manuel Zamacona y los Yonix. Así es. Pero ahora vienen con esto nuevo que me encantó, tributo duranguense a los Yonix. ¿A la música de los Yonix? ¿Cómo surge esto, mi amor? Mira, realmente surge a raíz del dueto que hicimos, obviamente, con mi compadre Sergio y con Capaz de la Sierra. Bendito dueto, ¿eh? Bendito dueto. Pero, pero, ¿sabe de repente? Así es. ¡Te encanta! Sí, mi hijo, este, bueno, trae las ideas modernas con este ritmo duranguense. Nos pusimos de acuerdo con mi compañía disquera y obviamente empezamos a seleccionar todas las canciones de los Yonix y a ver la que más se adaptaba. Y todos exitazos, aparte de todo. Bendito Dios, bendito Dios. Oye, y este éxito de palabras tristes, cuéntenme, está, díganme que no, estupendo, así sabrosito, suavecito, el ritmo duranguense. Cuéntenme dónde grabaron este video. En Acapulco. ¡Ah! En Acapulco, Guerrero. Ahí fue la grabación del video, la verdad, y bueno, con muchísimo gusto, con muchas ganas, en parte de la casa, en parte de locaciones, de ahí, de... Y mira, ya el chamaco está dando sus primeros aletazos, el pollito. Ya está. Ya está, ya está, mi hijo, ya creo que ya tiene bastantes tablas para poder cantar, la verdad, y yo creo que la gente lo entiende bastante bien, porque mi hijo ya... Pero yo quiero que nos aclares una cosa, mi amor, porque obviamente vemos a tu hijo y vemos el talentazo que trae, y todo el mundo dice, pues claro, está metiendo al hijo porque se va a retirar. Dime. No, 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 para nada, para nada, yo creo que este, va a pasar mucho tiempo todavía, yo pienso morirme cantando, y este, obviamente, obviamente, obviamente mi hijo lo voy a acobijar siempre, voy a estar cerca de él. Ahorita a lo mejor está un poquito atrasito de mí, pero al ratito yo voy a estar atrasito de él, porque quiero que él vaya tomando este, pues la imagen que en algún momento... Claro que sí, claro que sí, él ya tiene suficiente callo, pero, pero hay que, hay que este, guiarlo un poquito más todavía. ¿Sabes qué? De todos modos, como yo te lo dije, trae ese sentimiento con el que tú cantas las canciones, y una voz espectacular. Señoras y señores, tremendo parque honor para Escándalo TV, José Manuel Zamazón y José Manuel Zamazón, el niño, el niño y el Johnny, estuvieron aquí. Quieren ustedes, no se vayan, que todavía hay mucho más en este Escándalo TV, hay que de todos los pelos parados. Vamos a contarles de todo, y les diremos qué pasos ha seguido Dorismar. ¿Tú conoces a Dorismar, verdad, mi hijo? Ya le voy a levantar. Gracias.